Ya que estamos en la Vuelta a España, en la prueba inaugural, que es una Contralelo por Equipos, y es súper importante el calentamiento, y muchos de vosotros nos habéis preguntado cómo calentar para una crono. Pues nos hemos ido a los entrenadores de varios equipos, que hablan español, por supuesto, que por eso estamos en el jefe de español, y les hemos preguntado cuál es el protocolo para un calentamiento para una prueba como esta. Así que vamos a ver si encontramos alguna diferencia entre los equipos. Vamos a verlo. Estamos aquí con Pachi Vila. Es el director deportivo del Bora Hans-Roy, y también se encarga de los protocolos de calentamiento de los corredores para un día como hoy, la Contrarreloj por Equipos. Así que queremos que nos explique un poquito cómo calientan estos corredores. Hola, bueno, pues la Contrarreloj por Equipos tiene la particularidad de que, bueno, hay que calentar ocho corredores a la vez, que cada uno tiene unas características y, bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? Luego también, depende de cómo sale el crono, pues tenemos distintos protocolos que pueden ir desde los veintipocos minutos hasta la media hora larga, no más, y dependiendo, pues el tipo de crono individual o por equipos y la longitud, pues puede tener más o menos intensidad. Por ejemplo, bueno, es el primer día de una gran vuelta, es un día un poco especial y será un protocolo un poco más largo de lo normal, pues porque también va a ser una prueba muy corta, pues entre 14, 15 minutos y nada, empezamos con una rampa tranquila, una progresión y luego, pues hacemos unos primeros de activación y dependiendo del corredor también, pues vamos cambiando lo que metemos dentro en el mix, pero bueno, hay que conocer muy bien al corredor y estudiar muy bien la crono para saber que, bueno, que todo vaya bien y además, bueno, la parte de la crono por equipos tenemos que estar 15 minutos antes en la salida, con lo cual eso ya complica más todo. Y además, esto es después de que los corredores ya han reconocido el circuito y seguramente hayan hecho un esfuerzo durante el reconocimiento. Sí, bueno, hemos ido a ver el circuito, nosotros hemos dado tres vueltas y bueno, pues porque queríamos, es bastante técnico y hay bastantes curvas complicadas, queremos que los corredores las sepan bien y bueno, hemos hecho una primera vuelta muy tranquilos, una segunda un poquito más intensa, intentando ver las curvas un poco más a velocidad de carrera y luego una tercera también de vuelta a la cama, pues un poquito más de relax. Venimos a ver a la gente de Dimension Datas y Winger nos va a explicar cómo calientan los corredores antes de una crono, así que, ¿cómo calienta la gente antes de una contrarreloj como la de hoy? Bueno, como ves aquí, ya tenemos aquí todos los rodillos puestos en línea, hemos dado una vuelta de reconocimiento al circuito porque bueno, es importante saber cómo va el circuito también, hemos hecho dos vueltas y a partir de ahí, bueno, nos tomamos un poco de tranquilidad y ahora vamos aquí a los rodillos en el que van a hacer 20 minutos y que en esos 20 minutos, pues van a empezar un poco calentando progresivamente, subir la intensidad al máximo que pasa un poquito del umbral, pasa un poco del umbral y luego bajan para estabilizar y luego ya van a la salida. Ahora nos hemos movido hacia la gente del Astana y estamos con Aritz Arbera, lo dije bien, que es el coach del equipo Astana y nos va a explicar un poquito cómo es el protocolo de calentamiento de sus corredores para un día como hoy. Bueno, hola a todos y pues antes de un calentamiento hay que tener en cuenta dos cosas ¿no? Por una parte es el calentamiento en sí, por eso se llama calentamiento, pero este calentamiento no es ganar solo temperatura, sino lo que hay que hacer es que el músculo gane temperatura, porque luego hay una contraindicación que es ganar demasiada temperatura y la temperatura para el rendimiento pues no es beneficiosa ¿no? Entonces lo que hacemos es que el músculo gane temperatura, que ese vaso dilate y que y que funcione bien. Y la segunda parte del calentamiento lo importante es la activación ¿no? Es decir, que las fibras nerviosas con las musculares se activen y hagan un primer esfuerzo controlado en función a las intensidades que el ciclista maneja y para estar preparado para cuando tenga que salir a la crono que no tenga ningún problema y el primer esfuerzo ya lo puede hacer sin problemas. ¿Y cuánto calientan más o menos los corredores? Pues nosotros hemos propuesto, tenemos un protocolo de crono y tenemos un calentamiento de 20 minutos que corresponde, que inicia un poco con un trabajo de calentamiento, de las intensidades del corredor y en segundo lugar de mitad del calentamiento en adelante hacen dos sprints para activar, para buscar esta activación de la que hemos hablado. Ok, después de haber hecho quizás un reconocimiento en el circuito ¿no? Exacto, sí, el calentamiento es lo último que se hace antes de salir y como os he dicho pues se hace el calentamiento, la activación y luego siempre es muy importante estar hidratándose continuamente para que nos calentemos pero no nos sobre calentemos. Y ahora nos movimos a ver a la gente del Trek, Josu Larrasabal, que es el performance del equipo y le vamos a preguntar cómo calientan sus corredores para una contrarreloj como el día de hoy. Bueno, pues tenemos un protocolo de 20 minutos, la tendencia en los últimos años ha sido poco a poco acortar los protocolos para cumplir los requisitos mínimos, que es pues bueno, subir el pulso, preparar el organismo a nivel general, que el pulso se suba y se establezca ya en unos rangos cercanos a los de la competición, que el sistema empiece a captar todo el oxígeno y mandarlo a los músculos, por tanto poner ese proceso también en marcha y digamos el nivel máximo de intensidad pues sería un poco la parte más periférica, pues preparar el músculo, acabar el protocolo digamos con un poquito más de intensidad. Tiene tres partes el protocolo, el primero son seis minutos, una progresión muy sencilla, que si hacen un reconocimiento justo antes del calentamiento se podría incluso acortar esa parte. Después hay una parte más específica en la que hacen tres intervalos de minuto y medio a cierta intensidad, que depende de las zonas de entrenamiento de ellos, que se lo damos un poquito adaptado a ellos, tres intervalos con una recuperación de 30 segundos entre ellas y después terminamos pues con un 30-30, 30 segundos de rebajo, 30 de recuperación, un bloque en torno a cuatro minutos, 30-30, en el caso de hoy que es una corona por equipos, que los relevos son breves, intensos delante, pues igual hacen un 20-40 en vez de un 30-30. Terminamos 20 minutos antes de la competición para evitar el estrés de los últimos preparativos y llegar a tiempo a la salida, chequear la bici y empezar con la mente concentrada en lo que tienen que hacer en la salida y no estresados porque llegan tarde. ¿Se calienta de la misma manera hoy que es el primer día o la Crono que viene a mitad de vuelta? No, como te decía antes, tenemos distintos protocolos para hoy para la Crono de Poe en la décima etapa y también hay que ver cómo va el corredor durante estos primeros nueve días para luego adaptar el protocolo de calentamiento, pero bueno, no hay una fórmula única, hay que ver los ingredientes que tiene la Crono por equipos en este caso y adaptar el protocolo a ellos. Bueno, sí, luego también me entra un poquito en cómo está en la general, pues está en la general disputando, tienen que centrarse un poquito más o tomarse el día ese como un poquito de recuperación para intentar al día siguiente o en el futuro intentar ir a unas escapadas y entonces pues cambia un poquito, pero bueno, más o menos siempre es lo mismo, unos 20 minutos de intensidad y habiendo hecho el reconocimiento o el mismo día o el día anterior como en la próxima Crono que vamos a tener, que vamos a tener un día de descanso antes de la Crono. Sí, generalmente los calentamientos utilizamos siempre el mismo, luego sí que es cierto que la temperatura define un poco, la temperatura ambiental define cuánto de largo es, si vemos que el calor es excesivo pues lo solemos reducir. El protocolo es el mismo, son 20 minutos, la diferencia es que en esas tres intensidades que te comentaba, cada corredor tiene un rango. Sí. Entonces, si es Crono por equipos, pues por ejemplo en vez del intervalo en vez de 30-30 hacen más un 20-40, en los intervalos de minuto y medio con 30 segundos de recompensación que hacen en el medio, pues tienen un rango de unos 30-40 vatios, que si la Crono es corta van a aumentar esa intensidad, si la Crono es más larga van a bajarla. Si estamos en una gran vuelta y el único objetivo es pasar el día y hacer la Crono agarrando energía para los días siguientes, pues tiran para la parte de abajo del blanco. Muchísimas gracias y suerte para hoy. Muy bien. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Y mucha suerte. A ver qué tal. Muchas gracias. Pues ya está, ya tenemos a todos los corredores calientes y muy calientes. ¿Por qué? Porque ya han empezado la Vuelta a España. Y si bien hay alguna diferencia entre los equipos, más o menos todos utilizan el mismo protocolo de calentamiento, que no era el que utilizaba yo, porque a mí me gustaba subir por lo menos una horita antes al rodillo. A mí también. A mí me gustaba despacio, tranquilo y guardar todas las balas para la carrera. Así que bueno, han visto, hay diferencias. Esto va dependiendo también de cada corredor. Ya saben, si les gustó el vídeo pueden darle el pulgar hacia arriba. No olviden de pasar por nuestra tienda online a comprar nuestros productos pinchando aquí y pasen a suscribirse por el globo. Chao, chao.